¿Dónde están? ¿Dónde están? Se viene, se viene, se viene Ya chiquillos Queremos a todos los asistentes de esta noche Bailando, gozando con el ritmo del carnaval Con la cultura que hacemos Acá con todos los amigos de música, de las bailarriocas Bailadoras, bailaditas De la guitarra con farsa Amalita Ahí sí, ahí sí la luz ¡Gracias! 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 ¡Arriba Par 이용! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sexto ¡Barrou! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video